Era un día común en la base aérea Edwards. Sin embargo, en Edwards, ningún día es en realidad común. La base de la Fuerza Aérea Edwards es un lugar donde se realiza todo tipo de proyectos ultra secretos. El capitán Gordon Cooper es un gran piloto de pruebas. Él vuela aviones vanguardistas en cuanto a diseño aeronáutico. Él era uno de esos tipos que desean llevar los límites más allá y a quienes les gusta volar tan rápido como sea posible. Cooper se alista para probar un revolucionario sistema de aterrizaje en el lecho de un lago cerca del desierto de California. Envía a dos fotógrafos, James Bittig y Jack Gettys, para instalar los equipos de grabación en las orillas del lago. Pero mientras Bittig y Jack Gettys instalan sus equipos, algo les llama la atención. Ellos vieron una extraña nave voladora acercándose sobre el lecho del lago. Y comienzan a filmarla porque no la reconocen. La nave baja el tren de aterrizaje, planea y luego desciende y aterriza en el lecho del lago, mientras los camarógrafos la observan y la fotografían. Se acercan a pie. Esta vez pega, retrae el tren de aterrizaje y desaparece en el horizonte. Bittig y Jack Gettys capturan imágenes del platillo volador y regresan a informar a Cooper sobre su extraordinario avistamiento. Ellos son tipos duros que no se asustan fácilmente, por eso algo sucedió. Algo que era muy poco común. Aunque estaba escéptico al principio, Cooper se convence al ver los negativos. Los envía a Washington, junto con un completo informe en una caja cerrada. Y este material de archivo nunca más se volvió a ver. Jim Oberg, de la NASA, ha visto el informe de este encuentro en el proyecto Libro Azul. El registro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que posee más de 12.000 avistamientos de ovnis. El informe que está archivado como un caso del Libro Azul es sobre ese evento con fecha registrada y con testigos. En el registro se puede obtener una copia de los archivos nacionales. A pesar de estar registrado en el Libro Azul, el informe de Cooper, así como las imágenes de filmación presentadas junto a él, desaparecieron misteriosamente. Solo quedan unas cuantas fotografías borrosas. La descripción que hizo Gordon Cooper sobre ese evento fue totalmente clara. Era un ovni que aterrizó y lo filmaron. Luego aparecieron unos oficiales de inteligencia que se llevaron la grabación. Y se les dijo que no hablaran de eso. Algunos creen que los hombres de Cooper vieron un avión experimental secreto y todo lo relacionado con él era información clasificada. El avrocar era diferente a cualquier aeronave usada previamente. El avrocar básicamente era como un ventilador con una especie de objeto redondo que lo rodeaba. No tenía alas y tampoco se veía las hélices. Todo estaba en el interior. Por lo tanto, según lo que uno podía ver, la primera suposición era que en realidad se trataba de un ovni. El avrocar tiene un sorprendente parecido con lo que los fotógrafos vieron ese día. Y podría ofrecer la explicación más creíble. Pero hay una pregunta sobre el avrocar. ¿Realmente funciona? El avrocar nunca funcionó. No era nada más que un aerodeslizador. Era capaz de suspenderse a un metro del suelo, pero no se podía controlar. Lo que sabemos sobre el avrocar es que no tenía capacidad de ser controlado para volar largas distancias. La aeronave completa era técnicamente inviable y la desecharon en la década del 50. Según el informe del Libro Azul, Oberg piensa que Bittig y Gettys vieron un globo meteorológico volando a la deriva. Los reportes de ese entonces eran claros sobre que era un objeto que volaba a la deriva. Y fue visto unos minutos después de que lanzaron un globo como preparación para las pruebas de vuelo de la mañana. Pero los hombres que lo vieron rechazaron esa explicación. Pero para algunos, la explicación del globo meteorológico es demasiado conveniente. De hecho, yo pude contactarme con uno de los fotógrafos. Un hombre llamado Gettys, quien estuvo de acuerdo en que Cooper nunca estuvo involucrado. En ese momento, él ni siquiera estaba en la base. Y aunque pertenecía ahí, no estaba trabajando con este equipo. Más tarde, Cooper se incluyó a sí mismo en una historia de la que había oído. Sin embargo, eso no altera el hecho de que Gettys vio algo que no podía explicar.